Bueno, a nivel deportivo y cultural manejamos ambas áreas, tenemos 41 procesos diferentes, para este segundo semestre de 2018 pretendemos abrir dos procesos más, precisamente nos encontramos en el Parque de la Familia donde se lleva a cabo la segunda etapa de las obras, como tal de la administración por el rosal que todos queremos, estamos hablando específicamente de skate, la pista de skate y una pista de BMX, la cual queremos ponerle un instructor a todos los niños, jóvenes, adultos, que quieran vincularse a los procesos deportivos del municipio del Rosal. Bueno, tenemos escuelas importantes como la escuela de tecondo, que trajo unos premios espectaculares con respecto a la Copa Colombia. Sí señor, estuvimos en el municipio de Sopó, en la Copa Colombia, gracias a nuestro alcalde que siempre ha creído en este proyecto maravilloso como lo es el tecondo, al profesor Giral, a los muchachos, a los padres de familia, el agradecimiento porque confían en nosotros y pues qué bueno que traen estos resultados tan impresionantes como es quedar en primer lugar de este importante evento. Siempre ha sido prioridad de la administración municipal el apoyar a estos jóvenes, a estos niños, siempre están las puertas abiertas para que se vinculen a la actividad y pues los resultados se dan, que es lo importante, entonces la invitación para que todos los Rosalunos se vinculen a las escuelas de formación que gracias a Dios están dando muy buenos resultados. Tenemos otra escuela importante que es la escuela de patinaje, ¿cómo se desarrolla esta? Bueno, patinaje de línea, aproximadamente estamos con 60 deportistas Rosalunos, hace ocho días más o menos hicimos un zonal aquí en esta pista donde el municipio de Rosal se ubicó en un tercer puesto en la general, entonces pues también es una escuela que nos está dando resultados, tenemos un instructor que se contrata directamente por el municipio y viene un apoyo de la gobernación de Cundinamarca, entonces también ahí ampliamos la cobertura, entonces para que los niños también se vinculen a esta escuela maravillosa que nos está dando muy buenos resultados. Bueno, nos encontramos en el, digamos, el parque La Familia, se llama así, el cual va a ser inaugurado este miércoles, ¿qué actividades se van a desarrollar y cómo los Rosalunos pueden incluirse en estas actividades? Bueno, sí, lo estábamos mencionando en ese momento, la segunda etapa culmina, ya nos entregan las obras, unas excelentes obras que son para los Rosalunos, entonces vamos a hacer la inauguración con vacaciones recreativas, entonces tenemos un punto recreativo aquí en el Parque de La Familia, de igual manera vamos a entregar los salones, unos salones espectaculares donde vamos a meter algunas escuelas de formación para que mejoren sus procesos, para que todo el tema académico pues va a mejorar, los espacios son bien, bien grandes, ahorita podremos mirarlo y la pista de BMX, la pista de skate que queremos entregarla, entonces la comunidad del municipio de Rosal la invitamos cordialmente para que a partir de las 3 de la tarde estén aquí en el Parque de La Familia, nos acompañen porque pues la idea es que le mostremos a ustedes los Rosalunos qué escenarios tenemos disponibles para que ustedes puedan aprovechar su tiempo libre con su familia, además los fines de semana está disponible el parque para que los Rosalunos vengan, se distraigan, tengan un espacio diferente con sus familias, no tengan que desplazarse a otro sitio sino aquí en el municipio de Rosal. Finalmente el mensaje para toda la comunidad, para que aprovechen estos espacios y que no se queden en la casa, como dicen por ahí, para que el sedentarismo no se les lleve. Claro que sí, la invitación a todos los Rosalunos, por favor, tenemos 41 procesos diferentes en el municipio de Rosal, así que totalmente gratis. Entonces pueden acercarse al colegio municipal, ahí les damos toda la información, si no quieren actividades deportivas tenemos las actividades culturales también para que puedan aprovechar, para que aprovechen realmente todos los espacios son gratuitos, todas las actividades, por ejemplo el apoyo que nosotros damos a las escuelas en salidas, todo lo cubre la alcaldía municipal, entonces estamos es para servirle a nuestra comunidad y gracias a la comunidad del Rosal también por creer en el proyecto que hemos iniciado 2016-2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!